Saludos amigos continuando con el estudio de la materia en esta ocasión veremos temas relacionados a las clases de conjuntos las relaciones entre conjuntos y algunos ejemplos prácticos bien vamos a iniciar clases de conjuntos existe una una clasificación general de acuerdo al número de elementos es así que tenemos los conjuntos, el conjunto vacío en un inicio que gráficamente es como vemos en pantalla es de acuerdo al estudio anterior que vimos de diagramas de Venn pues es una curva cerrada por tanto un conjunto vacío es aquel que carece de elementos alguna simbología importante que nosotros la denotamos es a través de las llaves simplemente las llaves de apertura y de cierre o también con este símbolo que vemos en pantalla esto se lee conjunto vacío o en algunos textos también lo conocemos como conjunto nulo un ejemplo de esto es por ejemplo en este caso los números enteros negativos mayores a cinco enteros negativos mayores a cinco obviamente no existe ese conjunto por tanto es un conjunto vacío no existen números mayores a cinco y que sean negativos otra clase de conjunto en este caso es el conjunto finito vemos gráficamente representado un conjunto finito vemos los números que van desde el cero hasta el nueve es decir podemos determinar un fin entonces en ese caso eso es un número finito es cuando si nosotros en el proceso de contar sus elementos tienen un fin un ejemplo de esto serían los días de la semana los días de la semana lunes martes miércoles nosotros podemos contarlos y tienen un fin otro ejemplo puede ser países de américa que también sabemos cuánto es el número exacto de de países que tiene américa seguidamente la clase de conjuntos tenemos los conjuntos infinitos que son ahora los conjuntos infinitos que son ahora los conjuntos infinitos por ejemplo desde los números negativos hasta los números positivos es decir no tienen un inicio ni tampoco tienen un fin definido por tanto a ese tipo de números pues se los conoce como perdón a ese tipo de de conjuntos se los conoce como conjuntos infinitos como vemos en pantalla un ejemplo de esto pues es los números enteros positivos tienen un inicio si tienen un inicio pero no tienen un fin va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito los tres puntos pues significa que esta serie continuo otro ejemplo sería los planetas en el espacio ahora mismo pues los científicos todavía no saben determinar cuánto es el número de planetas que tenemos en el universo otra clase de conjunto pues son los conjuntos unitarios que son los conjuntos unitarios pues como vemos aquí en el diagrama de Ben pues satélite natural de la tierra cual es el único satélite natural de la tierra si la luna no la luna entonces la luna es es un conjunto unitario porque la tierra no tiene más satélites naturales entonces en este caso pues un conjunto unitario pues es aquel que solo tiene un solo elemento un ejemplo adicional es los números impares mayores a tres y menores a seis si recuerden entonces cual sería este valor el cinco si porque tres no es mayor que tres ni seis es menor que seis como vimos en en los videos anteriores si entonces el único elemento que está comprendido entre tres y seis y que sea impar es el número cinco otro ejemplo sería el sol en nuestro sistema solar es el único elemento que tiene esa característica el sol si que es una estrella finalmente tenemos los conjuntos las relaciones entre conjuntos si existen algunas relaciones que se puede manejar dentro de los conjuntos la primera relación es la equivalencia un conjunto es equivalente en si a otro conjunto si se puede establecer una correspondencia bionívoca que quiere decir esto es decir que tanto el conjunto a como el conjunto b tiene que tener en la misma cantidad de elementos para que se puedan emparejar si la equivalencia se la simboliza con mediante una flecha pues de doble entrada donde se expresa que a es equivalente a b un ejemplo de esto sería por ejemplo en este caso el conjunto a dado por x y z y el conjunto b dado por 1 2 3 si tenemos la misma cantidad de elementos por tanto se pueden emparejar a esa correspondencia pues se le denomina correspondencia bionívoca y en este caso el conjunto a con el conjunto b son equivalentes importante aquí también es destacar que la equivalencia de conjuntos la cardinalidad de los conjuntos debe ser iguales es decir en este caso como vimos anteriormente cual es la cardinalidad de a en este caso sería 3 igualmente la cardinalidad de b sería 3 entonces como son tiene la misma cardinalidad entonces los conjuntos son equivalentes otra relación que existe entre conjuntos los conjuntos es el de conjuntos iguales cuando decimos que dos conjuntos son iguales si dos conjuntos son iguales si es que los elementos de a también son los elementos de b del conjunto b por tanto pues la simbología la simbología esta dada por el signo de la igualdad que se expresa pues que a es igual a b algún ejemplo de esto pues es tenemos el elemento el conjunto a x y z y el conjunto b también con los mismos elementos entonces en este caso pues a es igual a b es decir cada elemento de a también pertenece al elemento b el conjunto b otro ejemplo sería las vocales en este caso el conjunto e tenemos a e i o u y el conjunto f pues tenemos el conjunto de las x tal vez que x es una vocal en este caso pues un conjunto esta determinado por tabulación y el otro esta especificado por compresión a pesar de eso pues tenemos una igualdad entonces en este caso es igual no importa en este caso si es que ambos conjuntos no están determinados por una misma especificidad en este caso esta esta tabulación y esta por compresión pero existe la igualdad entre conjuntos otra relación que tenemos dentro de los conjuntos pues es la de subconjuntos cuando ocurre esto cuando parte de los elementos de un conjunto a también pertenecen a un conjunto b o viceversa se expresa cual es la simbología a través de este símbolo se expresa que a es subconjunto de b a es subconjunto de b para diferenciar cual es el subconjunto de cual siempre la abertura esta dado al lado donde es el conjunto macro el mayor y el subconjunto siempre esta al lado contrario de la abertura del símbolo entonces en este caso seria a subconjunto de b en este ejemplo vemos si a es el conjunto 1,2,3,4,5 y b es 2,4 como seria la correspondencia la relacion no cierto ahora en este caso cual seria b es subconjunto de a entonces tendria que ser b subconjunto de a como vemos aca b es subconjunto de a porque a seria en este caso el conjunto mayor y b esta contenido en a asimismo por regla general sabemos que un subconjunto o un conjunto es su conjunto de si mismo eso es importante luego para las operaciones que vamos a realizar entre conjuntos es importante este termino para expresar que un conjunto no es su conjunto de si mismo se expresa mediante el mismo simbolo pero con una linea oblicua en el centro de este simbolo ahí se expresa que a no es su conjunto de b finalmente tenemos la ultima relacion que es el conjunto potencia que en este caso es la familia de todos los subconjuntos que se puedan crear a partir de un conjunto dado por ejemplo simbolicamente se expresa de esta forma potencia del conjunto a y el numero de elementos que tiene este nuevo conjunto conjunto potencia esta dado por la formula 2 a la n donde n es el numero de conjuntos o en otras palabras n viene a ser la cardinalidad que tiene el conjunto que tiene el conjunto vamos a ver un ejemplo si tenemos el conjunto a dado por 1,2,3 entonces el conjunto potencia esta dado por todos los subconjuntos que se puedan crear a partir de estos tres elementos incluido el conjunto vacio y en si el mismo conjunto recuerde porque un conjunto es su conjunto de si mismo entonces se viene dado por eso contamos de esa forma para saber cuantos conjuntos tienen que salir o el resultado del conjunto potencia hacemos la formula 2 a la n en este caso cuanto es n es igual a la cardinalidad del conjunto que en este caso es 3 2 a la 3 seria 8 elementos que tiene que tener el conjunto potencia contamos 1,2,3 4,5,6 7 y 8 8 subconjuntos entonces por tanto un conjunto vacio es un conjunto de si mismo como lo dijimos y también forma parte del conjunto potencia incluidos estos dos tiene que dar como resultado bien vamos a nuestro primer ejemplo determinar si es verdadero o falso el siguiente enunciado sea el conjunto a 2,4,6,8,10 y el conjunto b dado en comprensión tal que x sea un numero par entonces ustedes como consideran esto a es su conjunto de b vamos adelante con su respuesta respuesta o opción incorrecta bien vamos a resolver entonces esto como lo dijimos a es igual al conjunto de los números pares del 2 hasta el 10 y el conjunto b es conjunto de todas las x tales que es un numero impar entonces vamos a ver lo primero que debemos hacer es determinar por tabulación al conjunto b para poder especificar eso entonces como queda expresado esto pues es un numero que viene desde el infinito negativo todos los números pares menos 4 menos 2 hasta el infinito positivo igualmente de números pares entonces como segundo punto tenemos recordemos la regla de su conjunto cuando es un conjunto es un conjunto de otro cuando parte del conjunto en este caso a también es o están correspondidos en el conjunto b en este caso 2,4,6,8,10 entonces existe una correspondencia entonces el conjunto a es parte del conjunto b macro por tanto la relación que nos solicitaban viene a ser verdadera si vamos con otro ejemplo determinar sea el conjunto a perdón el conjunto c igual a b c d y f cual es el numero de elemento del conjunto potencia de c eso nos esta pidiendo bien adelante vamos con tu respuesta bueno opción incorrecta vamos a realizar la resolución del ejercicio sea el conjunto c dado por los elementos a b c d e y f debemos encontrar el numero de elementos del conjunto potencia de c para lo cual lo primero que debemos hacer es encontrar la cardinalidad del conjunto del conjunto c cual es la cardinalidad recordamos el concepto que vimos en el video anterior es igual al numero de elementos que tiene el conjunto en este caso son 6 por tanto la cardinalidad viene dado por ese numero que seria 6 como segundo punto aplicamos la formula para determinar el numero de elementos que tiene el conjunto potencia de c la formula pues era 2 a la n donde n viene a ser la cardinalidad que encontramos anteriormente seria 2 elevado a la n en este caso 6 2 a la sexta pues nos da 64 por tanto el numero de elementos que tiene el conjunto potencia de c es 64 si esa seria nuestra respuesta es decir podemos construir 64 subconjuntos a partir del conjunto c con esto hemos terminado hemos culminado pues esta segunda parte del video correspondiente a los conjuntos en los siguientes videos vamos a ver temas relacionados a las operaciones entre conjuntos el sistema de unidades internacional de medidas las unidades fundamentales SI y algunos prefijos del sistema internacional muchas gracias y hasta la proxima si y que se 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 Gracias.